El campeonato del grupo 14 se decide en Juárez. Este sábado 20 de mayo a partir de las 3.30 de la tarde, no te pierdas a través de tiempodeportivo.com la transmisión en vivo del partido entre los soles de Ciudad Juárez ante los constructores de Gómez Palacio. Duelo de estrategas Rafa Guzmán contra Didier Gutiérrez, soles contra constructores, el partido de vuelta por el campeonato del grupo 14 desde el estadio 20 de noviembre a partir de las 3.30 de la tarde, tiempo de Juárez en vivo por tiempodeportivo.com